7 y 10 minutos, estamos en la rotativa del aire, Jorge Turpo desde Arequipa con ustedes, de inmediato, cambiamos de información, vamos al tema del dengue, el tema de la salud que nos preocupa a todos los peruanos, y ya está con nosotros el doctor Oscar Ugarte, ex ministro de salud, con él, queremos ver cómo se está manejando desde su análisis, que nos ayude a entender qué también se puede hacer para poder al menos ir controlando el avance de la enfermedad, desde la ministra de salud, hubo una información, y ella dijo, en dos semanas empezamos a reducir los casos, bueno, ayer conversamos aquí en RPP con la viceministra de salud, dijo, no, no se ha dado, y hay que tratar el tema del dengue según cada región, y nos dio otras explicaciones. Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación, efectivamente el tema del dengue es un tema de preocupación sanitaria, no solo para el país, es un problema regional, toda América, sobre todo los países más tropicales, más cálidos, están padeciendo, el dengue en Brasil es un ejemplo importante, donde además es endémico. Una cosa importante a señalar es que la ola que estamos viviendo de esta epidemia de dengue es la más grande que se ha presentado en la historia del país. El dengue, así como la malaria, estaban prácticamente erradicados en décadas anteriores por campañas intensivas que hicieron en los años 60, 70, no teníamos dengue, pero lo que sucede es que los zancudos se hicieron inmunes frente al insecticida de esa época, que era el DDT, que era muy efectivo, pero finalmente los zancudos se hicieron resistentes y ha regresado con fuerza, más aún con estos cambios climáticos que vivimos. Entonces, ya el año 2010 hubo una ola epidémica en Perú, hubo 35 mil casos en la selva y la costa norte, luego el 2017 con el niño costero, recordaremos, hubo otra ola epidémica que fue prácticamente el doble, 68 mil casos, y ahora, de acuerdo a los datos de ayer, de la sala situacional del Minsa, ya van 121 mil casos, es decir, se ha duplicado lo del 2017, si bien hay todavía un número de esos casos que están por confirmar, sin embargo, la tendencia es esa, y ya tenemos mil 300... O sea, yo quisiera apelar a su experiencia, yo quisiera apelar a su experiencia para que nos diga, si se están haciendo las cosas, la respuesta desde el sector salud está siendo la correcta, porque ayer conversado con la viceministra de salud y nos decía, sí, en algunas regiones que hay que tratar de manera diferenciada, ciertamente es así, pero usted desde sus análisis, doctor Ugarte, ¿se está manejando bien para, bueno, toda la atención a los pacientes y poder evitar, o se podría hacer algo más? A ver, la comisión de expertos que ha conformado la ministra y ha tenido, digamos, me ha hecho el honor de incorporarnos en esa comisión con otros profesionales muy distinguidos, ha venido evaluando tres aspectos principales. El primero es el control vectorial, es decir, ¿qué se ha venido haciendo para controlar el Aedes, que es el zancudo que transmite el virus que causa la enfermedad? Y aquí, a decir verdad, en los últimos dos años no se ha venido haciendo un control riguroso del dengue. La pandemia en eso ha afectado, así como se bajó la guardia en las vacunaciones normales, también este efecto de un primer nivel débil se ha traducido en que el control vectorial, es decir, la búsqueda de la Aedes casa por casa, se disminuyó. Y lo que ahora tenemos es un crecimiento muy grande, provocado por factores que son objetivos, son obvios. Por ejemplo, el ciclón Yaku, que elevó la temperatura, causó lluvias, etcétera, ha sido un factor de crecimiento de la Aedes y por lo tanto de propagación del dengue. El niño costero que estamos viviendo también, y lamentablemente todo anuncia que vamos a tener un niño global en los próximos meses, en el segundo semestre y el próximo año. Y por lo tanto, esta situación no tiene una tendencia, digamos, a disminuir, sino por lo menos a mantenerse y tenemos que redoblar. Entonces, el control vectorial, es decir, identificar dónde está el zancudo y eliminarlo con la limpieza de los recipientes, eso ya sabemos cómo hacer, pero ahí la participación ciudadana es fundamental. Lo que la señora viceministra ha informado es que hay un 30% de hogares que no permiten el acceso, entonces el Ministerio de Salud se ve limitado para poder eliminar a los zancudos, que son los que transmiten, y de otro lado la fumigación, ¿no? Son los dos aspectos fundamentales para combatir la presencia del Aedes. Esa es una línea en la cual la corrupción de expertos viene Usted nos ha hablado de tres factores. Sí. Si nos ha hablado de tres factores, ha avanzado con uno. El segundo es el tratamiento. El tratamiento de los casos. Para que nos explique, por favor. Un diagnóstico temprano. Ese diagnóstico temprano se hace no solo con análisis que se vienen haciendo, sino clínicamente. Cuando las epidemias están así incrementadas, ya el diagnóstico clínico es fundamental, la fiebre, los dolores de huesos, y detectar sobre todo signos de alarma, como pueden ser hemorragias, como pueden ser otro tipo, dolor abdominal intenso, etcétera, que indica que ya el tratamiento no debe ser ambulatorio, sino hay que hospitalizar. Tenemos más o menos mil trescientos casos hospitalizados. Doctor, permítanos, por favor, cumplir con nuestros anunciantes, y para seguir detallando. Nos ha hablado ya de dos factores. Falta uno tercero. Después de la pausa, por favor, seguimos conversando con usted. Estamos con Óscar Ugarte, el exministro de Salud, sobre esta epidemia de dengue que afecta a diferentes regiones del país. Regresamos en breve en la rotativa del aire. Continuamos en la rotativa del aire, edición de hoy sábado. Jorge Trupo con ustedes desde Arequipa, y estamos conversando con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Nos ha hablado de tres, digamos, medidas, acciones que se deben hacer para intentar contener el avance del dengue. Doctor Ugarte, detállenos el tercer factor, ya nos ha hablado de dos. Sí, solo adicionar en el segundo factor, que es tratamiento, un elemento clave sobre el cual se está haciendo recomendaciones y acciones, es capacitación del personal. Los profesionales tienen que estar actualizados en el tratamiento del dengue, y ahí es muy importante la experiencia. Por ejemplo, en Loreto está bajando el dengue, pero los profesionales ahí tienen mucha experiencia. Ellos están apoyando a Piura, están apoyando a Lambayeque, etcétera. Reforzamos capacitación. El tercer factor es el de la vacuna. Como se recordará, se habló, existe una vacuna recientemente aprobada por la FDA, que es la vacuna japonesa Takeda, aparte de una vacuna anterior de Sanofi Pasteur, francesa, que tenía algunas dificultades para su aplicación, pero el ministerio ha recibido a los representantes de la vacuna Takeda japonesa. La información sobre sus resultados son muy alentadores, tiene una protección cercana al 90 por ciento, y por lo tanto, el ministerio estaría en condiciones de propiciar, incorporar esta vacuna. Hay un problema no más técnico, que no depende del ministerio, porque su producción y comercialización depende de la propia empresa, pero la comercialización, ellos han anunciado, la harían a través del fondo rotatorio de la OPS, que es como se compran usualmente las vacunas, con excepción del alcohol. ¿Y se sabe, doctor, desde cuándo se podría dar? ¿Cuánto tiempo podría pasar? Bueno, según nos dicen los propios representantes de la OPS, hay una comisión de técnicos que está esta semana acá, muy importante por las recomendaciones que vienen dando, es que esto podría ser en dos o tres meses más. Entonces, ya para este momento no lo es, pero viene el niño global. Entonces, la prevención es fundamental y, por lo tanto, ahí la vacuna va a ser un factor importante y el ministerio, entiendo, está dando los pasos en ese sentido. Y, doctor Ugarte, cuando vemos la queja de los pacientes y demás en algunas ciudades como Piura, hay recursos, digamos, se han destinado recursos, ¿qué más se puede hacer? O sea, en este momento, para intentar contener el avance de los contagios y más. Bueno, efectivamente, mediante un decreto supremo en febrero se habilitaron 16 millones que han sido distribuidos a regiones y recientemente hay otro decreto supremo por 35 millones que también han sido habilitados. Aquí lo que se requiere, efectivamente, es una acción importante desde los gobiernos regionales con las orientaciones que ya se conocen, particularmente ahí donde la situación es más crítica, es el caso de Piura, Lambayeque, La Libertad, ICA, pero también Lima. Este, que son los sitios donde actualmente se presentan más del 80% de los casos del país. Y, ¿qué cosa es lo que resulta más urgente? Y se están dando los pasos, pero hay que acelerar ahí las acciones en cada región. Por ejemplo, la habilitación de estos hospitales transitorios que funcionaron durante el COVID. Sí, se han habilitado. Y que se están reactivando, porque eso es número de camas, y no sólo para camas regulares, sino también camas UCI, pero eso requiere mayor personal, se está destacando personal de otras regiones hacia las regiones más críticas, se está entrenando para que personal que usualmente no está en el control vectorial o el tratamiento pueda desplazarse a los hospitales y los centros que más lo requieren. Y también la provisión de pruebas diagnósticas, de tratamientos. La ministra ha hecho algunos cambios para agilizar a nivel operativo en la compra de medicamentos, su distribución, toda la logística necesaria. Estamos en un momento crítico y creo que en estas tres orientaciones, con las recomendaciones, no sólo del comité de expertos, que ya lo viene haciendo, sino de este comité de especialistas que ha venido de la OPS, muy importante, que coincide básicamente en esas orientaciones y han señalado algunos aspectos críticos dentro de esas estrategias que han sido detectados y sobre lo cual se están dando las sugerencias para modificar. Creo que debemos ser optimistas. Esta epidemia no va a pasar rápidamente, pero se están tomando las medidas y esperemos que más adelante ya se vean los resultados, la reducción de casos y sobre todo, muy importante, evitar la mortalidad, ¿no? Que es ahí donde se juega en los hospitales con los profesionales, las orientaciones de los expertos, etcétera, y creo que ese es el camino por el cual podemos enfrentar esta epidemia importante que vive el país. Doctor Ugarte, muchas gracias por compartir su comentario y análisis con los oyentes de la OPS esta mañana. Muchas gracias. Oscar Ugarte, ex ministro de Salud, nos ha dado puntos muy precisos de lo que se está haciendo, ojo, lo que se está haciendo y de lo que se debe hacer incluyendo la vacunación contra el dengue. Ministerio de Salud. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.